¡Adiós señor chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Comadres, aquí se me quedó el tamal del recalentado cuando me enteré que la chula de Super Junior y la momo de Twice estaban saliendo Ya como que intuíamos que por ahí estaba pasando algo entre estos dos Y es que estaban muy cercanas las comadres Pues bueno hermanas, resulta que el día 2 de Enero allá en Corea del Sur 1 de Enero todavía aquí en Latinoamérica, las agencias de estos dos nos confirman que sí, que sí estaban saliendo Y si ustedes se quieren enterar de todo este chisme y de lo que dijo el público latino y lo que dijo el público coreano Acerca de esta relación, quédense conmigo en este video porque también les voy a contar acerca de lo que dijo Hechul Sobre el gato de Zuli, sobre por qué va a dejar YouTube, por qué va a poner pausa un ratito a todo esto Así que no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción No sean culeras, vean los anuncios comadres, hay que empezar el año bien Pues comadres, resulta que ni digestión nos había hecho la cena del año nuevo Cuando un medio de comunicación de allá de Corea del Sur nos anuncia que esta pareja sí estaba saliendo Neto me lo juro Que la chula de Super Junior y la Momo de Twice estaban saliendo Aún no se revela cuánto tiempo tienen de andar saliendo Pero sabemos que esta pareja se conoció desde hace dos años cuando participaron en un programa de variedades de allá de Corea del Sur Supuestamente como que desde ahí se hicieron mejores amigas Pero pues resulta que ahora, no, que ahora no vias las dos Pues resulta que a las agencias no les quedó más que confirmar esta relación Salió a SMTKM a decir que sí, que todo era real, confirmó la relación Y pues a la pobre Yewapay, ni modo que dijeran que no Pues a la Yewapay no le quedó más remedio que decir que sí estaban saliendo Que ya se conocen desde hace dos años y que básicamente han estado sintiendo ya el amor entre ellos Y la bendición hermanas, porque esta pareja es divina Me sorprendió un poquito como se reveló, ¿saben? No me sorprendió la pareja porque ya habíamos hecho un video de esto Hace algunos meses atrás, durante 2019 Salió también un medio de comunicación a decir que la Momo y la chula andaban Pero las agencias de ambos dijeron que no, que esto no era cierto, que son buenos amigos Y nos quisieron ver la cara de estúpidas en ese momento Pero los fans no somos tan pendejos O sea, ya nos las olíamos Ya sabíamos que estas dos señoras sí tenían sus que veras Pero miren a nosotros qué Pero ahora que sí ya se hizo oficial Ahora sí podemos decir, ay qué bravo, bonita la pareja Y lo que dijo Hechul hace algunos meses Es que ambos han sido como que apoyo mutuo O sea que están en este mundo del entretenimiento de Corea Que es tan agobiante y que es tan estresante que ambos se apoyan Ha habido mucha, mucha opinión acerca de esta pareja Lo que sí hay que decir que ha habido mucho más comentarios positivos Y de apoyo a la pareja que negativos Pero también se han traído escándalos del pasado de Hechul Porque recordemos que durante un buen rato Todo el fandom, todo mundo, todo el público coreano Creía que la chula era gay Todos creíamos que pues se andaba dando a los de Super Junior Porque ya ven que en varios conciertos De que se besaban, de que la chula se los manoseaba Y como que la chula se encargaba De que el fandom tuviera su dosis de shippeos entre ellos Entonces la chula se encargaba de complacer a los fans Pero haciendo un poco de memoria el público coreano Ha dicho que entonces lo que revelaron las integrantes de Girl Generation Hace dos años, en un programa de variedades era cierto En ese programa de variedades Hechul como que lanzó comentarios Acerca de las relaciones que han tenido las integrantes de Girl Generation Con otros idols de K-Pop Y las comadres de generación de niñas Nada tontas, que les saben los secretitos a la comadre chula Le dijeron básicamente que mejor no hablara Porque ellas tenían mucha información Y que si abrían el pico La que iba a terminar quemada Iba a ser la comadre chula De hecho la integrante Sony de Girl Generation Recordó que durante mucho tiempo El que se encargó de esparcir el rumor de que era gay Pues fue el mismo Hechul Para que así el público Ni los medios de comunicación Se estuvieran metiendo en su vida privada Y lo pudieran dejar en paz Y que él pudiera salir en paz Con las personas que él quisiera Y de hecho En ese mismo programa Las comadres de generación de niñas Pues como que dieron a entender Que la comadre ha sido muy noviera Que ha tenido muchas novias Incluso hicieron como por ahí un conteo De que básicamente ya tenía como 6-7 novias La comadre chula El público coreano en estos últimos días Se ha encargado de traer esos temas A la actualidad Simplemente como para confirmar teorías Para unir cabos Para unir hilitos Que terminaban sobrando por ahí Que estaban en el aire Pero en general El público coreano Ha apoyado a la pareja de Hechul y Momo Lo que llamó la atención Después de que se confirmara La relación de estos dos Para los que no sepan Hechul tiene un canal de YouTube En el que hace transmisiones en vivo Y le cuenta a los fans Acerca de lo que está viviendo Pues resulta que después de revelarse Todo esto Hice un en vivo En el que anunció Que se va a estar tomando un tiempo Que por un rato Va a dejar inactivo su canal Que ya no va a hacer transmisiones Porque quiere relajarse Lo que dijo Es que lamentaba Lo que estaba sucediendo Que estaba muy agradecido Con los fans Después de un tiempo Los va a volver a saludar O sea no se está retirando De YouTube Simplemente como que Se está dando un break Porque seguramente Todo lo que está pasando Es muy agobiante Y es que Hechul Es uno de estos idols Que siempre que sucede Algo que lo agobia demasiado Prefiere darse un tiempo Sanar el solo Como que arreglar Lo que tenga que arreglar Y después regresa Con la mejor actitud del mundo Lo vimos Cuando sucedió lo de Zully Cuando sucedió lo de Gohara Y también cuando sucedió Lo de Kammin De Super Junior Obviamente El fandom de Super Junior El fandom de Hechul Y todo el público Que lo está apoyando Los fans de Twice Empezaron a mandarle Mensajes de apoyo Diciéndole que No tenía por qué disculparse Y es que si comadre No tienes por qué disculparte Allá El pedo de las internautas coreanas Si no quieren aceptar tu relación Pero mira comadre Mientras tú Y la Momo sean felices Lo que diga el mundo Está de sobra comadre Tú ni te preocupes Todos los fans Y el público Le empezaron a mandar Mensajes de que No tenía por qué disculparse Que ser feliz No es motivo para disculparse Que no tenía nada De qué sentir vergüenza Que si para él Era bueno Tomarse un tiempo Que se lo tomara Pero que no dejara Que todo lo que estaban diciendo Y todo lo que estaba saliendo En los medios de comunicación Lo influyera Después nos venimos Pero cuando se trata De promocionar O cuando se trata De hacer los conciertos Hachul no asiste Porque recordemos Que la chula Tiene una lesión En la rodilla Debido a un accidente Que tuvo hace varios años Y eso le impide Hacer movimientos Muy bruscos Entonces por eso Es que él normalmente No participa En las promociones De Super Junior Seguramente La comadre Momo Se la ha de pasar risa Y risa Porque la chula Es muy divertida Pasando a otro tema Comadre Resulta que hay Varias personas Del público coreano Que no están muy de acuerdo Con esta relación Como si ellas Fueran parte de la relación Y el principal Pero que ponen Estas señoras Es la edad Y es que la comadre Hachul Tiene alrededor de 36 y 37 años 37 años En Corea Recordemos Que las edades En Corea Y Occidente Se miden diferente Para nosotros Tiene 36 Pero allá en Corea Tiene 37 Mientras que la comadre Momo Tiene apenas 24 años O sea Pasadito De 10 años De diferencia Que miren Si las comadres Se quieren La edad Es lo de menos O sea Si las comadres Son felices Dense Pero ha sido Como el principal Comentario Que se ha repetido En muchos foros En contra De esta relación El público latino Está voladísimo Con esta noticia Los están apoyando Los fans de Twice Los fans de Super Junior Están apoyando A ambos Allá en Corea Del Sur Ya sabemos Que hay unas Que como que No les parece Muy bien Del todo Pero X Da lo mismo Pasando a otro tema Que nada tiene que ver Con la relación De Hechul Y Momo Resulta que Antes de que Todo esto sucediera El día 1 de enero Allá en Corea del Sur Hechul Hechul fue invitado A un programa Donde había Como un panel En el que Varios idols Estaban hablando Acerca de muchos Temas de actualidad Allá en Corea del Sur Dentro de ellos Los comentarios negativos Pues Hechul Dijo Que el va a trabajar Para que Se erradiquen Todos los comentarios Negativos A través de las plataformas De noticias De entretenimiento Coreano Que el estaba muy contento De que El año pasado Un sitio de entretenimiento Muy importante Que se dedica a dar Noticias De los idols De K-Pop Quitara completamente Los comentarios Desactivara la función De dejar comentarios En sus blogs En sus portales De internet Para así Evitar que se Sigan reproduciendo Acciones Como lo que pasó Con Gohara O lo que pasó Con Zulie Este medio de comunicación Que tomó esta medida Fue Kakao Que decidió Quitar la función De los comentarios En todos sus portales Que hablaban Acerca de noticias De entretenimiento Que involucraban A idols De K-Pop Y a idols Surcoreanos Por otro lado También Naver Que es uno De los portales Más grandes De Corea del Sur Está siendo presionado Para que También ellos Desactiven Todos los comentarios Y G-Chul Hizo referencia A esto Hablando también Del tema de Zulie Resulta que Antes de llegar El año nuevo La comadre G-Chul Agarró Su canal de Youtube Hizo un en vivo Y habló acerca De todo lo que Estaba pasando Con él Y el tema de Zulie Y es que recordemos Que el año pasado Esto ya no me dio tiempo Hablarlo en un video Pero el año pasado Luego del fallecimiento De Zulie Se había informado Que G-Chul Estaba muy mal Y que él Había sido el encargado De llevarse Al gato de Zulie Salieron muchos medios De comunicación A decir que G-Chul Tenía al gato Que él lo estaba cuidando Que él lo iba a adoptar Y la comadre G-Chul Pico de cera Muda se quedó No dijo nada Y en este en vivo Reveló Por qué tomó Esa decisión De no hablar Acerca de todo Lo que estaba pasando Alrededor de Zulie Alrededor del gato Él dijo Que decidió Mantener todo esto En secreto Porque no quería Que el público Ni que los medios De comunicación Hicieran su agosto Vendiendo la nota Una historia Que no era cierta Y que se aprovecharan De toda esta situación Exponiendo A la mascota de Zulie Lo que él dijo Es que sí Que él ha estado Atento al gato Que él se encargo De adoptar al gato Que cuando él lo recibió Estaba en unas condiciones Pues no muy buenas Y que se ha encargado De que se recupere De hecho Durante ese tiempo G-Chul grabó Un programa de televisión Donde lo iban a grabar A su casa Un reality show En el que también Aparecía su madre Él dijo Que le agradecía mucho A la producción De ese reality show De ese programa Porque Él pidió Que todas las escenas Donde saliera el gato Fueran cortadas Fueran eliminadas Que no existiera En el programa Rastro del gato Que él no quería Que el gato saliera Por ningún motivo Que la producción No grabara el gato Que si por error Lo grababan Que se cortara Todo eso Que él no quería Que saliera el gato Porque justamente Quería evitar Que los medios De comunicación Empezaran a especular Y empezaran a crear Cosas que pues Al final de cuentas Iban a poner Iban a volver A sacar el tema De Zulie A nivel mediático Entonces Él quería evitar Todo eso Uno de los motivos Por el cual Él decidió No hablar acerca Del tema Del gato Ni de Lo de Zulie Fue porque Pues Zulie Ya no estaba Para poder Dar una versión Y para poder Defenderse Y como él No podía hablar Porque recordemos Que Gechul En ese momento Estaba Muy afectado Entonces Él no podía hablar No podía salir A los medios De comunicación Para dar su versión Y a fin De que los medios De comunicación No transgiversaran Toda esta información Y no crearan Historias falsas Sobre La situación De Zulie Y la situación Del gato Fue que Él decidió Esconder al gato Entonces También Él dijo Que durante Un tiempo De las grabaciones El gato Estuvo como que Encerradito En un cuarto En una habitación Donde no pudiera Ni escaparse Pero tampoco Pudiera salir Para que fuera Captado por las cámaras En una ocasión En la grabación De un videoclip Fue que La comadre gato Se atravesó Y entonces Ahí fue donde Varios medios De comunicación Se dieron cuenta Que él tenía El gato Y empezaron A sacar Las notas Y ahí fue donde Ya todos nos enteramos Que supuestamente Él tenía el gato Pero él No dijo nada En ese momento Hay hermanas Del gato Está precioso La comadre se ve Que lo ha cuidado Muy bien Porque el gato Está bien bonito Entonces Pues él dijo Que tuvo mucho cuidado Con que el gato No saliera En los programas Que estaba grabando Que nadie se enterara Que el gato Lo tenía él Pero pues La comadre gato En una de esas Se le chispó Y por ahí apareció Entonces fue que el público Se enteró Que él tenía el gato Pero él no dijo nada Hasta el en vivo En el que nos enteramos Que pues sí Que efectivamente Él tenía el gato Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Esto es lo que ha estado pasando En los últimos días Con Gchul Para los que no sepan Porque varios de ustedes Me preguntan aquí En los comentarios ¿Y quién es la chula? Uy Les voy a dar un cachetado La chula es Gchul Así le decimos Dentro de El fandom de Super Junior La chula La diva de Super Junior Por otro lado Quiero decirles Comadres Que varios de ustedes Me estuvieron pidiendo Que hablara de este tema Pero Les voy a decir que No todos los días Grabo chisme coreano Por lo regular Los videos de chisme coreano Los grabo Los días domingo Los martes Y los jueves Entonces Como esta semana Fue año nuevo Comadres No pude grabar Ninguno de los otros días Hasta hoy jueves Y ustedes ya saben Que siempre que sale Un tema así como estos Me espero un día O dos días Para ver que más Información sale Porque luego resulta Que la sonza Hace el video Ya esta el video Y hay actualizaciones Y ustedes se enojan Porque no están Las actualizaciones En el video Si de repente Ustedes ven Que me voy atrasando Con un tema No es porque No quiera hacerlo Sino porque normalmente Ese es el lapso De tiempo Que me lleva A mí hacer un video Nos vemos Hasta el próximo video No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Y seguirme En todas mis redes sociales Recuerden que yo fui Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ay la chula Que bárbara Las dos rubias Ahora Si porque la momo También esta rubia No Para saber Quien es quien Ay que bonitas Bueno pues si se pinta El cabello de negro La chula Ya no vamos a Ah aquí esta Mira quien es quien Las dos son redivas La momo Si esta bien bonita La momo Me han estado pidiendo Que les grabe Acerca de lo que esta pasando Con las integrantes De Twice De que las están persiguiendo De que las acosan Si hermanas Tengo pendiente ese video Si lo voy a hacer Pero denme chance Pero si se los voy a hacer Que no pase De estos días Les voy a traer ese videito Porque es importante Eso que esta pasando No